Música Muy buenas chavales, el caramelo ¿Qué digo hombre? ¿Qué me pasa hombre? Muy buenas chavales, el caramelo y estamos en Rainbow Sheep Y hoy, después de mucho tiempo vamos a hacer un reaccionando a Jäger Hinsert 2 Vamos a ver con qué nuevas nos sorprende en este caso Jäger Hinsert 2 Es un vídeo de hace unos días, pero bueno, es literalmente el que más me ha gustado ¿Vale? Ha sido lo último que he visto Dice, este nuevo Bandit Trick es literalmente James Chan Ven, que va a cambiar el juego, ¿será cierto? Vamos a verlo, la verdad, vamos a verlo Está a 1080, soy un poco el volumen A ver si es cierto jefe Bueno, hace tiempo ya que ¿What? Voy a dar mi sincera opinión, eh gente Todavía no estoy ahora mismo siendo muy consciente de lo que está pasando A ver A ver, mi pregunta es la siguiente ¿Dónde se ha puesto la batería realmente? Si se ha puesto arriba, es una puta gilipolle Si se ha puesto justo donde se ha caído, es perfecto Nah, se ha puesto arriba, ¿verdad? Nah, es una puta gilipolle, gente Nah, una idea estúpida, la verdad Nah, eh, no El Bandit Trick A ver A ver, como trick, vale Ahora, para electrificar es una puta mierda, eso no vale para nada Pero bueno, vale, o sea, eso así de primerazo Como trick, para ponerte en sitios que tal Vale, ahora, para electrificar es una mierda Eso no vale para nada, la verdad De hecho, se supone que no electrificas nada, ¿no? Vale, estoy entendiendo, pero igual he entendido mal Vale, me he entendido el Bandit Trick como Bandit Trick para electrificar algo Pero bueno, el Bandit Trick en este caso es Que haces un truco como tal Para ponerte en un sitio que no deberías estar Vale Ok, bueno, si es así Bueno, te lo puedo llegar a comprar, ¿vale? Venga, 8, que venga Te lo compro, va Te lo compro What? Pero si cabía drones ahí, ¿no? ¿Qué graso? Bueno, también las luces que tiene el otro No, si este también Madre mía Madre mía Las cuadras que... Hostia La Twitch es la única que se ha dado cuenta, gente Madre mía La única que se ha dado cuenta es la Twitch, tú Intentaba salir una de estos bodyblocks con todos Anemis, pobre Gente Ya sabéis que si queréis que haga más reaccionando Más, pues esto, random moment Todas estas cositas Toma, aguantazo a la pegada de Zermay, tú Pues obviamente dale un buen likejito Vale, que si no veo apoyo en este tipo de vídeos Pues dejaré de hacerlo Que por eso dejé de hacerlo En su momento Porque reaccionaba Y no había mucho apoyo Y digo, pues no lo hago, la verdad Es buena, ¿eh? Es muy buena Es muy buena Ahí va ¿Quién se ha matado? Ah, bueno, queda el defensor Pi, po, pe, por, e Po, 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 po Pim, pom, pan Toma, tot, pim, pom Pim, pom, pe ¡Ésalo! Un poquito más de volumen Porque no se escucha demasiado Esa es suficiente Tira pa'lante, hombre Tira pa'lante Que te voy a pegar así Tira pa'lante No ves que te estoy marcando Tira, que es Y... ¡Venga! Así me gusta Esta noche Me preparas un colacao Que lo sepas Hola ¡Oh, voy a estar de pío! Nice ¡Eh! Bonisco, eh, bonisco ¡Eh! Guía de montañas ¿Habrá visto mi guía? Vamos a compararlo justamente ahora Toma 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 Pues a matar mismo No se lo ha visto mucho Pero bueno, claro Es que es italiano el pobre O eso creo Entonces, claro No entendí mucho Pero bueno, está bien Jejeje Pobre ¡Upp! ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno No pasa nada Cosas que pasaron Hola, buenas tardes ¡Madre mía! ¡Qué timing! ¡Qué más guapo, tío! ¡Ah! Es una carita Vale, vale Así que esta es la persona Que me hace perder las partidas ¿No? ¿What? A ver, a ver ¿What? No tiene sentido Igual la gente Ya es que estaba muerto Ese clip es antiguo Y el monstruo O sea, el otro se estaba Desangrando Y ha dado el timing perfecto Puede ser No tiene un sentido, ¿verdad? Que eso sea world venable No debería ser Caras ¡Pum, pum, pum! Otro más Venga, otro más Otro más Grande y tal ¡Oh! ¡Qué buena! Otro más A ver Si ya es un poco necesario Pero primero sí ¿Eh? ¡Qué buena! A ver, los otros no topo que sea una maravilla Pero ¡Ey! ¡Crucetor se ha hecho! Bueno, crucetor no Vaya pedazo de ace ¡Qué mono! Un patito, gente Ese es un patito De verdad ¡Qué mono! ¡Qué salado, man! ¡Qué salado! ¿Cómo van ellos solos Por el mapa? ¡Ah! Es entrañable, la verdad Se junta con sus aliados Tienen que disparar ¡Maravilloso! Estos Eran otros tiempos En los que todos Éramos novatos Y ahora mismo Aquí está Ya casi se ha hecho mayor, la verdad Andando el solo por ahí Pero no dispare a este Pedazo de toto No dispare a este ¡Que es tu amigo! No, lo ha matado, tío ¡Agua fiesta! Otro ¡Qué bueno, tío! Y hay otro más, ¿eh? Ojalá haya otra trampa Es que ya tres no sé si caben ¡Hostias! ¡Guau! ¡What the fuck! ¡Joder! El otro era muy patito, ¿eh? ¡Guau! ¡Joder! Esa pobre ni se enteraba Gente ¿Por qué no me toca? Bueno, claro ¿Por qué no me toca a este tipo de gente? Bueno, ya entiendo por qué Pero bueno ¡Bueno! ¡Todo cuidado! Se supone que está arriba Es hacker de verdad Puede que sea hacker O es Es problema Ah, bueno, no Era Ponía pérdida de paquetes De este Del grabador ¡Uh! ¡Qué buen tiraco! ¡Ese me ha gustado! Le va a fallar toda, ¿es verdad? Va a meterle el Maverick No, madre mía Madre mía, no le da Uf, menos mal la tercera Madre mía Me ha costado El 360, ¿eh? 360 con cuchillito ¡Hala! La trampilla Granadita Y sí Pequeños tricky trucos La verdad De novato Level 3 Level 3 ¡Wow! ¡Eh! Esto tiene Tiene ya tiempo, ¿eh, gente? ¡Joder! Madre mía Me ha querido poner un clip Fíjate Ash Con Acox Mapa superantiguo de Oregón La iluminación antigua ¿Qué sentido tiene que haber puesto ese clip, tío? Bueno, por verlo, ¿no? En plan de ¡Uh! En las... No sé qué Han puesto la... La gente un poco ahí despistada ¡Uh! Han vuelto a poner la Acox en las... ¡Wow! Voy a probarlo Hay poca gente ahí que no... Que no transcurre Está ahí un poco ¡Pipu, pipu! Hay gente así, ¿eh? No, no, coño Parece mentira, pero no ¡Toc! Como cuando hice el vídeo este de... Jugando con mod a Rainbow Six Había comentarios de... ¡Caramelo! ¿Cómo has hecho eso? En plan, no sé Diciendo que es con mod En plan, ¿qué ha puesto eso en el juego? Y yo en plan ¿No está viendo que es con mod? Es que... Yo explico todo, ¿eh? Lo explicaba perfectamente, pero no Lo habéis hecho un poco ahí de... ¡Ay, qué tóxico! ¡Que lo mate! ¡Que lo mate la ela! ¡Que lo mate la ela! ¡Oh! Pues no, no pasa nada Lo ha hecho muy bien ¡Wow! ¡Hostia! Se la escopeta del otro, tú Madre mía, la escopeta Lo llevaba ¡Ey, terror! No he visto ni un solo drone ¡Ey! Lo he visto ¡Ay, no lo está viendo! Y lo mata ¡Wow! Ese reto lo hice de una vez, gente Jugando a... A morirme Creo que lo llamé El reto a la Javar O algo así Actualmente eso igual Pues un poco funable Pero bueno Pero estaba muy guapo Me divirtí mucho haciéndolo, la verdad Era complicado Porque tenía que inmolarme y tal Pero bueno Tiene arriba, tiene arriba Así, ¿no? Madre mía ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cojones! Ah, que era la A's De hace mil años Ese puto falde Bueno, la A's El mapa El gráfico El Fou de 30 Así Está pegado Sí, está pegado la tele, tú Hola, buenas tardes Vale, he dicho Que el otro está en baño Como siempre Siempre hay una rata Metida en el baño Ahí se va a poner un salido Está Ahí se va a tratar el baño Que sale para disparar Y se mete de nuevo O sea, el baño he dicho En el ascensor, gente Creo que he dicho varias veces El ascensor Pero no, no Era baño O sea, al revés Creo que he dicho varias veces El baño y el ascensor Vale Escotron, escotron Se mata Está de la tuya Madre mía Madre mía Impresionante el clutch Impresionante el clutch Y otra selección Bueno, amigos Gente, después de mucho tiempo No me ha dejado No me ha dejado de haber vuelto a reaccionar A los videos de Jäger Y si tú la verdad Eh, Jäger Like que te llevas Mi gente, un placer Un buen ratito de no sé cuántos mil millones de likes Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 Chau